Ya se probó yo, baila con su estilo, por el tiburín, por ese sueño digo que sale gran energía. A mí me gusta ver con la sabrosura, con esa morena, mueve la tiburina. A mí me gusta ver con la sabrosura, con esa morena, mueve la tiburina. Cuando llega el baile, la maratita tiene el regalo. Y bien se lo va a show, baila con su estilo, por el tiburín, por ese sueño digo que sale gran energía. Y bien se lo va a show, baila con su estilo, por el tiburín, 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 por ese sueño digo que sale gran energía. ¡Gracias!